¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Raúl, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Día de hoy estamos de festejo amigos, estamos de fiesta, vamos a recordar a uno de los álbums más vendidos en la historia de la música pop, a uno de los mejores álbums de esta cantante porque es una mujer, uno de los mejores trabajos discográficos de los 90 también. ¿Qué más puedo decir? Un álbum que incluye canciones tan, tan icónicas que al día de hoy todos nosotros las hemos escuchado, todos nosotros las seguimos cantando. ¿Y de quién estoy hablando? Nada más y nada menos que de Celine Dion. ¿Y de qué álbum estaré hablando? Pues nada más y nada menos que de su icónico álbum Falling Into You. Falling Into You es un álbum de Celine Dion grabado durante el año 95 y 96. Fue lanzado al público en el año 1996 y que amigos se convirtió en un hit, en un bombazo en la carrera de Celine Dion llevándola a ganar varios premios, llevándola a posicionarse en la, en los, en el tope en todas las listas musicales. No hombre amigos, con este álbum le fue, uff, reviene a Celine Dion. En este álbum vamos a encontrar canciones icónicas como lo son It's all coming back to me now, Because you love me, el super super hit all by myself, que es un cover también. Este, quiero recordarles que este álbum tiene muchas canciones que son cover, pero que sin embargo Celine Dion las pulió y les da un tono increíble. En este álbum también vamos a encontrar canciones que fueron adaptadas al inglés, que originalmente se, se lanzaron en, en, en francés y pues amigos Falling Into You es uno de mis álbum favoritos. Miren por aquí, por aquí está este álbum y pues vamos a hablar de él. Yo tengo la versión de la primera tirada que salió aquí en México en mil novecientos noventa y seis. Obviamente, pues no lo compré yo originalmente en la tienda cuando salió en aquel remoto noventa y seis porque yo era un bebé, era un bebé. Entonces, lo compré pues obviamente de segunda mano, pero está muy bien conservado y la primera tirada. En este álbum encontramos como último traje número dieciséis, la canción Sola Otra Vez, que es la adaptación en español de All By Myself. Tengo esta versión en CD. Y una joyita, amigos. Tengo esa joyita que es la versión de cassette del álbum. Es la misma versión que esta. Trae seis canciones, también traje Sola Otra Vez. Y se los quiero enseñar en un unboxing así, más platicadito y todo. Vamos a platicar de este álbum. Eh, Selim, cuando lanza Falling Into You, um, viene de, de muchísimos años de estar trabajando constantemente, constantemente. O sea, para el noventa y seis, Selim Dion no había tenido ni un solito año de descanso. A pesar de que ella se había casado en, en el noventa y cuatro. Ella no había teniendo como un año como para decir, me voy a alejar de todo y, y bye. No. ¿Por qué? Porque ella desde que comenzó su carrera en inglés en el noventa, con el álbum Unison, noventa, noventa y uno por ahí, fue como que vamos a trabajar, 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 a trabajar, hasta lograr posicionarnos y estar estables. Pero siempre es un sueño para todos los artistas llegar como un, a un punto en el que van a decir, voy a descansar y gracias. Para Selim, todavía no he llegado a ese momento de descanso. Ella en el noventa y uno lanzó Unison, salió de gira. En el noventa y dos lanzó su álbum homónimo, Selim Dion. Estuvo de gira durante el noventa y tres lanzó el famosísimo también álbum, The Color Of My Love. También se fue de gira. Y recordemos que Selim, conforme está grabando y lanzando música en inglés, está lanzando música en francés, que es su idioma pues natal. Entonces, durante estos álbumes que les platiqué, ella también había lanzado Selim Chanté Plamondón. También había, este, hecho algunos shows en francés. Cuando graba el álbum de Color Of My Love, está de gira con The Color Of My Love y en el noventa y cuatro empieza a grabar su álbum, un álbum de estudio en francés, que lleva como título Dux. Este álbum fue también, es como, Dux es la versión francés como de este álbum, como quien lo dice, porque tuvo lo mismo así, fue un bombazo, tuvo muchísimo éxito, todos los cinco que sacaban eran éxito, se fue de gira. Entonces, les estoy hablando de que del noventa al noventa y seis, que se lanza este álbum, Selim no había parado. De hecho, si son observadores como yo, muy criticones y todo, se van a dar cuenta que, por ejemplo, Selim lanzó el álbum Falling Into You y se va de gira en el Falling To You Around The World, que es un tour mundial, bueno, mundial, porque no vino a Sudamérica, pero bueno, un tour mundial en el que, si se fijan, es el mismo escenario, la misma escenografía y todo que el tour Dux, o sea, del año anterior, o sea, como que dijo, ¿sabes qué? Nada más vamos a decir que se acabó el tour, pero lo vamos a continuar con el nombre de Falling Into You Around The World. Y pues bueno, sale de gira, una gira súper exitosísima, tuvo especiales en BH1 el tour, o sea, se grabaron partes de los shows, grabó el show de Montreal, se grabó el show de Memphis, Tennessee, existen unos audios que grabaron unas estaciones de radio en Londres, y existe un concierto especial que ya no era parte del tour, es, o sea, tal cual el tour, pero que es el mismo show, el mismo escenario y todo, que fue en Brunei, es un show súper, súper especial, que tenía un público de la realeza, en verdad, de la realeza, y pues está muy padre, amigos. Falling Into You se promovió con ese tour, y pues qué tour, amigos, vamos a abrir el disco para que vean qué bonito está. A mí me gusta muchísimo el look que trae aquí Celine, del cabello cortito, así estilizado, de esta manera, porque se ve súper, súper, súper guapa, se ve más, más jovial, de hecho, yo me pongo que hacer comparativas de la época del, del álbum y el tour Dukes, y el, del álbum Falling Into You y todo, y en el álbum de Falling Into You se ve mucho más joven, a pesar de que es un año después, uno o dos años después, y pues se ve súper radiante, amigos, el booklet, el booklet está hermoso, amigos, miren, abrimos, tenemos esta, esta imagen de Celine, está bien bonito, amigos, tiene las letras, es así como de esta manera, no lo ves así, lo lees así, te trae las letras de las canciones, y unos fondos así muy bonitos de una sesión de fotos súper noventeras, amigos, me encanta todo lo que tenga que ver con los noventa, yo debí nacer en los ochenta para disfrutar más los noventa, porque en los noventa pues yo era un chiquitín, bebecín, y no podía disfrutar lo que disfruto ahora todas estas cosas, miren, así como el detalle, la imagen súper chiquita, muy bonita, vean, amigos, vean, estoy así, miren, a nada de mandarme a hacer esta imagen en un póster grande para pegar por aquí en mi cuarto, porque anterior, anterior a este cuarto, yo dormí en otro cuarto, y lo tenía tapizado de pósteres, amigos, tapizado de pósteres, lamentablemente en el cambio muchos fallecieron y ya no pude tener más, los pocos que tengo, o sea, maltrataron mucho y no sé, como que siento feito pues pegarlos todos maltratados, entonces necesito conseguir más, miren, amigos, están en todas las letras, los créditos, el agradecimiento, aquí nos dice que quiere agradecer, aquí, dice quiero agradecer a todos los productores, a los escritores, a los compositores, a los músicos, vocalistas, ingenieros y toda la gente que puso su dedicación y su amor para este proyecto, dice también les quiero dar las gracias a René, a su familia, a sus amigos y a toda su otra familia de Sony Music alrededor del mundo, que la apoyan en todo lo que hace y los amos, Karin, I'm with you today as always, todavía este álbum fue dedicado a Karin, que triste amigos, pero bueno, aquí también viene así como que números y todo eso del club de fans, que a mí también me hace muy bonito leer todo esto, porque me hace así como que pensar lo que pasaba en los 90 como para que tú estuvieras cerca de tu artista, no es como hoy que simplemente te metes al Twitter y pum, ahí ves todo en Facebook, en sus páginas oficiales, en los 90 era más difícil amigos, tenías que, tú podías mandarle cartas a tu artista, podías hacer llamadas telefónicas para saber información, si querías comprar un boleto para el tour anticipado, tenías que hablar por teléfono, era todo un show amigos, estaba muy padre también, de hecho hay en algunos discos que tengo por ahí, que venía así como esta, que te enseña así como que, aquí dice pues que del club de fans y todo eso, aquí en este recuerdo, pero hay otros que traen por ejemplo como tipo anuncio, te trae como la mercancía que vendían, no sé, más discos, playeras, sudaderas, accesorios, tourbooks, posters y todo esto, y tú tenías que cortar esa página del booklet del álbum, llenar tus datos por ahí en un lado y pedir, por ejemplo, quiere una playera de tal talla, de tal modelo, ahí te vienen los modelos, código y todo, tú tenías que recortarlo, ponerlo en una carta, en el buzón, en el mail, no sé si el dinero, la verdad, no me he fijado bien, no lo he leído bien, y tenías que mandarlo por correo para que después se llegaran tus mercancías, no es como ahora que, pum, me meto a su página, elijo lo que quiero, meto mi tarjeta de crédito y me llega, antes era lo más difícil, incluso tenías que mutilar tus discos, por así decirlo, ahora vamos a abrir el cassette, a mí me encantan los cassettes, amigos, porque me dan una nostalgia, cuando yo era niño, nosotros teníamos más cassettes que CDs, ¿por qué? porque en primera, aquí, en la zona en la que vivo, aquí en México, y pues en México, la tecnología era más difícil de conseguir en aquellos años, entonces, como que, por ejemplo, tener un reproductor de CDs, era más caro que tener uno de cassettes, entonces, la gente, pues, optaba por comprar un reproductor de cassettes, y pues comprar su música en cassettes, que eso ya, de lujo, se sigue escuchando de lujo, porque este álbum se escucha, amigos, este álbum yo lo he escuchado, lo tengo todavía en perfectas condiciones, se escucha muy bien, los conservo bien, porque a mí me gusta escuchar la música en físico, entonces, se escucha muy bien, aquí tenemos lo que es la portada de la contraportada, de un lado encontramos letras de las canciones, claro que no me gustaba mucho en los cassettes, quiero decirles que de un lado venían en blanco y negro, y del otro sí te venían en color, la imagen, en serio les juro que estoy a nada de mandarme a hacer esa imagen en un póster, y pues está muy bonito, amigos, me encanta Falling Into You, y ahorita que está el 25 aniversario, me hizo mucha emoción que pusiera un video promocional, Celine, en sus páginas, de la canción Dreaming Of You, porque Dreaming Of You es una canción que yo adoro con toda mi alma, yo siempre me he preguntado, ¿por qué no fue sencillo del álbum? y bueno, después recuerdos, fueron un chingo de sencillos los que lanzaron para Falling Into You, pero también digo, ¿por qué no me metieron al tour? Dios mío, a mí me encanta una canción de aquí que es River Deep Mountain High, pero creo que merecía más estar Dreaming Of You en el tour que River Deep Mountain High, que aparte River Deep Mountain High es un cover Tina Turner y yike, entonces, bueno, este álbum se compone de 16 canciones en esta edición que tengo yo, y les voy a leer cuáles son las canciones que trae, contiene la canción It's All Coming Back To Me Now, ay amigos, qué canción, Because You Love Me, que era el tema principal de la película Up Close and Personal, la canción Falling Into You, que vamos a hablar de la canción Falling Into You, amigos, la canción Falling Into You es una de las canciones más sensuales, con un rango vocal súper exquisito de escuchar y que yo adoro de Celine, y que tristemente después de haberla cantado en el tour de Falling Into You, no la había vuelto a cantar hasta el 2018, amigos, estamos hablando del 96 hasta el 2018, se adignó a cantarla de nuevo en un show, y lo hizo increíble, y qué pasa, que graban uno de los tours donde cantaba esa canción, y no graban Falling Into You, qué triste, amigos. Entonces, bueno, continúo, el track 4 es Make You Happy, que es una canción así muy, con más ondilla de los 96, con un estribillo así muy pegadizo, después continuamos con otra canción súper seductora, Seduces Me, después del súper hit, smash hit, súper rango vocal de Celine All By Myself, que después contó hace un año o dos, que esa canción, pues David Foster, trabajó con David Foster en esa canción, y cuando se la ofreció, la cantaron como en un tono, y Celine dijo, ah, ok, la puedo cantar, y después David Foster le marcó, y le dijo, ¿sabes qué? No, se cancela, vamos a cantarla de otra manera, con el animal, así gran, altísimo, que Celine dijo, ¿sabes qué? No, eso está muy difícil, y que le dijo, ah, no te preocupes, hay otras cantantes que pueden hacer, y que Celine dijo, ah, ah, si otras pueden, yo también, y aquí está amigos, All By Myself, en número 7 tenemos, Declaration of Love, que es una canción muy movida, y todo, bla, 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 pero que a mí en lo personal, no me gusta mucho, pero no la odio, continuamos con, You Make Me Feel Like a Natural Woman, un cover de Carole King, que también, increíble, increíble, seguimos con Dreaming of You, amigos, qué bonita canción, ay, qué bonita canción, dice Spencer de iCarly, el track número 10, es I Love You, una canción muy bonita también, 11, That's, If That's What It Takes, If That's What It Takes, es la traducción en inglés, de el hitazo en francés, Porque Tú Me Moncó, del álbum Ducks, y amigos, ay amigos, me encanta, me encanta, tanto en inglés como en francés, esa canción me encanta, me encanta, tuvo el éxito que tuvo, porque en verdad, es una canción súper, profunda, amigos, esa canción que te está diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a hacer todo lo que tú quieras, con tal de que sigas, estando conmigo, esa canción, ay no, es, es, de las mejores canciones de Celine, continuamos con I Don't Know, que también es una traducción en inglés, de una canción en francés, que es, She's a Pa, que también, esa canción, el saxofón, que suena en esa canción, ay no, a mí, me mata y me voy al paraíso, cuando estoy escuchando esa canción, automáticamente me voy al paraíso, y ya con su acabo la canción, regreso a la tierra, y pues qué triste, después continuamos con River Deep, Mountain High, que es una canción, un cover de Ike y Tina, que es pues Tina Turner, la famosísima canción de Tina Turner, de los años 60, 60, 70, no recuerdo bien, creo que sí son 60 todavía, 60, después está la canción Call the Men, esa canción tan bonita, con esos coros tan bonitos, continuamos con Fly, que es la traducción, en inglés, de la canción, Volé, del álbum también Dukes, les digo, el álbum Dukes es, este es el Dukes 2.0, por así decirlo, si ustedes conocen a Maria Carey, que no quiero ofender a nadie, por, ni compararlas, ni mucho menos, cada una es especial a su manera, pero a mí me recuerdan, es que como, son álbumes que están unidos, Dukes y Falling Into You, me recuerdan mucho como a, Demancipation of Mimi, y Demancipation of Mimi al cuadrado, como que tienen que ver ahí, pero esto es todavía más, porque si son tal cual, la canción, pero traducida en, adaptada más bien, adaptada al inglés, y está, ay amigos, qué bonito, y finaliza esta edición, con la versión en español, la canción anteriormente, eh, mencionada, sola otra vez, la canción All By Myself, y amigos también, Celine nos puede demostrar, que puede cantarte en cualquier idioma, y se sigue escuchando increíble, a mí me gusta mucho escucharla en español, tiene algunas cancioncitas en español, es como esta, Amar Haciendo el Amor, este, ay, esta canción del álbum, The Day Has Come, que no recuerdo cómo se llama, que es también una adaptación de una canción en francés, pero amigos, canta muy bonito en, en español, y pues, como pueden ver, hay muchas, muchas razones por las cuales, Falling Into You, fue un álbum que, tuvo el éxito que tuvo, pues gracias a que es un, un álbum bien producido, que hay letras fantásticas, que la voz de Celine, está espectacularmente, impecable, que la luce, en cada una de las canciones, en cada una de las estrofas, que tuvo una muy buena producción, y que, amigos, está increíble, a mí me fascina, Falling Into You, si ustedes, han escuchado a Celine, pero no se han adentrado, tanto en sus canciones, que digan, solamente he escuchado los hits, los singles, así, yo los invito, ampliamente, en serio, a que escuchen el álbum, Falling Into You, no se van a arrepentir, jamás en la vida, se van a arrepentir, de escuchar un álbum, de Celine Dion, y mucho menos, la joya, el icónico, Falling Into You, amigos, pues esto fue, mi unboxing, review, plática, del álbum, Falling Into You, mis canciones favoritas, pues no, creo que sea necesario decirlas, creo que se dieron cuenta, cuáles fueron, mis canciones favoritas, son, Dreaming Of You, It's All Coming Back To Me Now, Falling Into You, All By Myself, y para terminar, agarrando una última, voy a elegir, no voy a elegir de las que son traducciones en francés, porque las prefiero en francés, la verdad, aunque me encanta, las prefiero en francés, así que voy a elegir otra canción en inglés, y es, Because You Love Me, esas cinco canciones, son mis canciones favoritas, del álbum, Falling Into You, y, de la misma manera, Falling Into You, es uno de mis cinco álbums favoritos, de la discografía en inglés, de Celine Dion, y hasta aquí el video de hoy, muchísimas gracias por ver mi video, espero no les haya aburrido, espero les haya gustado, si les gustó, denme un like, por favor, compártanlo con sus amigos, y espero muy pronto, poderles hacer otro video, de la misma, o del mismo estilo, muchísimas gracias a todos otra vez, y nos vemos hasta el próximo video, chao, y nos vemos hasta el próximo video, y nos vemos hasta el próximo video, Gracias.